Se realizó en las instalaciones del auditorio Juan Carlos Escobar el taller Mercadeo de Eventos. Esta es la segunda capacitación como parte del convenio entre la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí, Adelí, y el Banco de Desarrollo Empresarial y Comercio Exterior de Colombia, Banco Oldex. Este taller estuvo dirigido a gerentes y directivos de pequeñas y medianas empresas, quienes profundizaron en temáticas como Fundamentos de Mercadeo Estratégico, Marketing Mix para Eventos, Ejemplo de Comercialización por Internet e Indicadores de Gestión en el Mercadeo de Eventos. La charla estuvo a cargo de Javier Camacho, del Departamento de Desarrollo Gerencial de la Universidad Externado, quien enfatizó en prácticas para que los eventos resulten exitosos y beneficiosos para los empresarios. La Alcaldía de Itagüí y Adelí buscan contribuir a la competitividad y la calidad de vida de los itagüiseños, a través de gestión de proyectos integrales de desarrollo de ciudad. Es por eso que además de este tipo de eventos, se realizan ferias de empleo, fortalecimiento del emprendimiento, capacitaciones, acompañamiento y apoyo a las pymes, entre otras. Todo esto es muestra una vez más de que en Itagüí se vive mejor.